¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Warzone 2 y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la FR Advancer pero en este caso enfocada pues en distancias cortas ya que bueno pues os subí hace tiempo pues el arma para distancias lejanas y dije pues que yo creo que la mejor opción para este tema serían distancias cortas e intermedias ya que al tener esa alta cadencia hace que sea pues mucho mejor en esas distancias ¿vale? así que os voy a traer en ese caso pues la mejor clase para estancias cortas e intermedias de la FR Advancer y como siempre pues espero que os gusten y espero que os sirva en cuanto a la bocacha le metemos el Asakim 40 ¿vale? para hacer que aumente el control de retroceso tanto vertical como horizontal y aseguramos que el arma al tener esa alta cadencia pues se mueva lo menos posible en cuanto al cargador podéis equipar el de 45 o el de 60 ¿vale? si queremos mejorar la movilidad y la velocidad de apuntado equipamos el de 45 y para el resto de modos pues para no quedarnos sin munición el de 60 pero para solitario yo creo que con el de 45 es suficiente en cuanto al láser le metemos el FSS mejoramos la velocidad de apuntado y el tiempo de esprintado para esas distancias cortas en cuanto a la culata le metemos el FR Sprinter para mejorar la velocidad de esprintado y la movilidad apuntando mejorando el arma para esas distancias cortas en cuanto al pain le metemos el FR Giga para mejorar lo mismo velocidad de apuntado y tiempo de esprintado ya que lo que nos interesa para este arma es movernos lo más rápido posible y apuntar cuanto antes en ajuste de la bocacha le mejoramos la estabilización y el control de retroceso para asegurar que el arma se mueva lo menos posible en cuanto al ajuste del láser mejoramos la velocidad de apuntado y el tiempo de esprintado lo mismo que el accesorio apuntamos lo más rápido posible y nos movemos lo más rápido posible en cuanto al ajuste del pain le mejoramos la estabilidad del retroceso y la velocidad de apuntado para tener esa combinación de mejorar que el arma no se mueva nada y que también sea buena en distancias cortas así que nada gente pues aquí tienes en mi opinión la mejor clase para el FR Avancer un fusil de asalto convertido en su fusil que yo creo que es donde tiene pues su máximo potencial debido a esa alta cadencia y como habéis visto los clips pues no vais a tener rival para esas distancias cortas y vais a explotar a los enemigos como habéis visto ya que tienes alta cadencia que hace que sea pues de lo mejorcito vale así que nada como siempre pues espero que os haya gustado la clase espero que os haya servido déjame en comentarios cualquier cosa cualquier duda que conteste todo y no olvidéis suscribiros si no lo estáis adiós adiós